Bien atado estaba yo, pisionero en el pecado Muchas cadenas cargaba yo, muy pesada en mi cuerpo Y en mi desesperación yo clamaba y lloraba Por favor, ayúdame Señor, no quiero seguir así, te lo ruego Por favor, rompe estas cadenas, que me atan mucho pesar Por favor, rompe estas cadenas, ya no quiero seguir con ellas Necesito tu perdón, mi liberación Que yo pueda sentir que ahora libre soy Necesito tu perdón, mi liberación Que yo pueda sentir que ahora libre soy Rompe estas cadenas, que me atan mucho pesa Por favor, rompe estas cadenas, ya no quiero seguir con ellas Por favor, rompe estas cadenas, que me atan mucho pesar Y por favor, rompe estas cadenas, que me atan mucho pesar Por favor, rompe estas cadenas, ya no quiero seguir con ellas No quiero seguir con ella